¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Warhammer 40.000. En esta ocasión nos vamos al sistema Kaldor. En un enfrentamiento entre las ligas de Votan contra las fuerzas de Astra Militarum. Mil puntos de ejército, aunque en realidad estamos sobre los 900 puntos de ejército. Hemos titulado este enfrentamiento la defensa de la estación Ryloth. Es un escenario en sí de Only War. Vamos a ver precisamente los detalles del escenario y el campo de batalla. Atrás de la muralla de defensa las fuerzas de Astra Militarum tienen sus ejércitos. En espera del ataque de estos enanos resentidos que vienen a cobrarse lo que es suyo. Cueste lo que cueste. Vamos a tener en la zona media dos objetivos de ejército y otros dos colocados atrás de la muralla. Ahí están ya nuestros cuatro marcadores de objetivos. Cada uno de ellos dará un punto de victoria al final de cada una de las fases de mando. A partir del turno dos y aquel que haya acumulado el mayor número de estos puntos de victoria será el ganador. El juego es a cinco turnos nada más. Las fuerzas de Astra Militarum las estará jugando Laura en esta ocasión. Y ellos tienen como objetivo secundario, objetivo adicional, el eliminar los vehículos de las fuerzas de los enanos. Cada uno de los vehículos eliminados les dará un punto de victoria adicional. Al frente del ejército tenemos a la temible comandante Priscila Oppenheimer. Y no viene sola, viene ya con su compañero, hermano de armas, el comisario Rosco Marcapasos Sheldon. Dos escuadras de infantería, una de ellas con melta y plasma y la otra tiene lanzagranadas y lanzallamas. Priscila es reconocida por su favoritismo a la artillería y no podría venir si sus dos unidades de artillería bombastas. Y atrás tenemos un Sentinela blindado con un cañón de plasma y el lanzamisiles, el Hunter Killer Missile. También tenemos un Wyvern con sus morteros a distancia y Heavy Blaster y finalmente un Ruggledorn. La precisión que consigue Priscila con sus disparos de artillería puede ser clave en esta batalla. Las ligas de Voltaan las traigo yo a la batalla y como objetivo especial tenemos el eliminar a los líderes. Ya sea al comisario que nos daría un punto de victoria o bien a Priscila que nos daría otro punto de victoria. Al frente del ejército tenemos a Gromnik de la Casa Hulfar. Este muchacho es legendario, le dicen el cascanueces, precisamente desde que se operó y le pusieron una mandíbula de hierro. Como armas pesadas una escuadra de Brookier Thunderkin y una escuadra de infantería básica con 10 muchachos. Guerreros Harkin. Y de este lado tenemos con las armas pesadas, las hachas y un mortero, Berserkers Chthonian que vienen a bordo de un Sagittauro con lanzamisiles. Tenemos pioneros, 3 motocicletas Harkin y finalmente como arma pesada en todo esto y megatransporte tenemos un Hecaton, una fortaleza rodante. Y así cierran nuestros 900 puntos de ejército. Vámonos entonces al despliegue de nuestras unidades. 12 pulgadas de distancia en las orillas. El refugio en medio de los bosques es ahora sacudido por el rugir de los motores de Gromnik y sus fuerzas cuando emergen del paso en las montañas, picos afilados justo en las orillas de Ryloth. Durante décadas las fuerzas de Astra Militaron han custodiado este paso en las montañas, defendido las instalaciones y ciudad de Ryloth. Se esperaban todo tipo de amenazas, pero jamás de su socio comercial ahora se siente frustrado. Gromnik ha tenido ya suficiente, los días están contados. La planta industrial de Ryloth ha dejado de operar ya en las últimas semanas por falta de minerales. Los enanos dejaron de enviar el preciado material que necesitaban para fabricar sus químicos necesarios para las bombas Melta. Y así señores se inicia este conflicto o tal vez, depende a quien le preguntes, así termina. Gromnik está aquí reclamando lo que es suyo, el porcentaje que se le prometió y que el emperador ha fallado en pagar. Iniciamos con las tiradas de iniciativa y las fuerzas de Astra Militaron están preparadas y van a ir primero. El turno inicial es para Astra Militaron. Es Priscila la primera en subir a los techos de la fortificación central y darse cuenta de la amenaza que está frente a ella. Escuchar las amenazas de Gromnik que lanza con un altavoz entre sus vehículos en los bosques. Inmediatamente empieza a organizar a sus fuerzas y da una orden de move, move, move a su hermano de armas, el comisario Sheldon. Marca pasos Sheldon. Esto le va a permitir moverse tres pulgadas adicionales y toda la unidad llega a activar las torres de defensa y es parte de los objetivos. Las otras escuadras de infantería mantienen posición incluyendo a Priscila que ordena a su estandarte y a su escuadra de mando personal el subir con ella a la azotea. El resto de las unidades mantiene posiciones excepto el Sentinela, el cual también llega a proteger el costado de Priscila. El que si avanza un poco y empieza a descargar su munición es precisamente el Ruggedorn buscando como objetivo esos vehículos. Si Laura logra desmontar a mis muchachos y estamos del otro lado. El resto de las armas concentran fuego en los pioneros, en las motocicletas, jet que emergen de los bosques. Los disparos son buenos en general cuando menos en las armas principales le hacemos nueve impactos de daño al Hecaton. El resto de la munición, ametralladoras, Starburst, Heavy Volters, todo esto es descargado con no muy buenos resultados contra las motocicletas. Lástima, no me hicieron nada. Nos faltó descargar el autocannon el cual es coaxial, es decir dispara junto con el cañón principal pero no hace nada tampoco al Hecaton. Es el turno del Sentinela que está atrás y dispara su cañón de plasma contra los pioneros. Nada más un solo impacto no está de suerte. Además nos regala un 1 en su puntería, así es que a final de cuentas aunque dispara pasa muy arriba entre los árboles. Ahora es el Wyvernel que va a descargar sus morteros también concentrando el fuego en mis motocicletas con doble impacto de 6, es decir 12 impactos vuelan sobre nuestras cabezas impactando con 4 para arriba y 2 impactos van a ser recibidos en mis pioneros. Una de mis motocicletas es sacudida por los impactos de estas detonaciones en el piso, sus instrumentos de navegación todos al rojo vivo, todas las luces están prendidas, todas las alarmas están sonando. Ahora nos disparan con la artillería muy bien concentrada también en los pioneros, estos son los que están recibiendo casi toda la lluvia de golpes del Astra Militarum. Y a final de cuentas si perdemos a una motocicleta es Halford, el Duracell, el del casco de cobre que a final de cuentas pierde control y se estampa contra esa formación de rocas en el flanco izquierdo. De esa manera cierra el turno de agresión de Astra Militarum, nos da un respiro, así es que nos vamos a ir al turno 1 de las ligas de Voughtan. Mis enanos bastante molestos, por cierto, ganan punto de mando, los cuales no estaremos usando en esta partida, así es que bueno, van a estar de adorno. Decidimos no utilizar nada de estratagemas, nada de puntos de mando. Lo que sí hacemos y habíamos olvidado es marcar a dos unidades para que sean víctimas de nuestro resentimiento. Sí, efectivamente, la justicia tiene que aplicarse con ellos, así es que movemos adelante a nuestro Land Raider, a nuestro Gécaton, nuestra versión improvisada de esos titanes que suelen construir los marinos espaciales. Nuestro Sagittauro también se mueve adelante, al igual que los pioneros control o cuando menos contienda de objetivos, eso es lo que pretendo. Y mis pioneros van a ser los primeros en abrir fuego. Cañones de energía, armas de repetición, todo descargado sobre la escuadra de mando. Recuerden que Priscila es un objetivo primordial para nosotros. Si logramos romper las líneas de defensa y ametrallar a toda la escuadra de Priscila, ella misma sale herida después de esto. Volteazos alrededores entre tanta munición que hay y agujeros de impactos de energía y ella es la única sobreviviente y algunas heridas en el pecho. Mi escuadra de infantería desembarcó, por cierto, ya los vemos ahí en la trinchera y descargamos toda la munición, toda la furia que tenemos contra las fuerzas de infantería que vienen bajo el mando del marcapasos, el comisario Sheldon. No dejamos de disparar hasta que dejamos de ver cabezas levantadas, empezamos a ver las pilas de cuerpos y recordamos, por cierto, que tenemos grudges, tenemos resentimiento contra ellos. Así es que hay tres impactos adicionales que hay que cobrar nada más que del comisario vivo y el líder de la escuadra de infantería. Y las malas noticias es que no llegaron a activar la torreta de artillería que está ahí atrás, ese Battle Cannon. Y hablando de artillería, mis Thunder King disparan sus cañones de energía contra las formaciones de artillería que son ya muy reconocidas y temidas por los adversarios de Priscila. Y logramos hacerles dos daños, nada más. No se vieron nada bien los Thunder King. Ahora vamos a descargar las armas pesadas, ¿por qué no? El Hecaton gira sus cañones y dispara su misil de precisión, todo destinado a las armas pesadas, por lo menos, al Ruggledorn y el resto de las armas a la artillería. Aquí está el número de impactos que a final de cuentas va a recibir el Ruggledorn. Laura intenta sus salvaciones y termina teniendo éxito, la verdad. Nada más sufre cuatro puntos de daño ya pese a los puntos de justicia que le hemos puesto a ese vehículo. Es una de nuestras presas consentidas. Ahora sí, el resto de las armas ametralladoras, todo lo demás, los Volters destinados a la artillería. ¿Y qué creen, señores? Los barremos completamente. No tanto que las estructuras de metal no hayan resistido, sino que no hubo cabeza o extremidad de esos operadores que no haya recibido un impacto. El Sagittauro ahora, con sus misiles, también va a destinárselos al Ruggledorn. Aquí están los disparos. Normalmente hubieran fallado por lo menos dos de estos, con dos treces, necesitábamos cuatro. Pero, ¿qué creen? Está marcado como víctima de nuestro resentimiento. Así es que es más uno a pegar y también más uno a herir. Laura termina sufriendo otros cinco puntos de daño más en ese Ruggledorn. ¿Quién sabe qué tanto más puede aguantar? Recuerden que tiene 16 puntos de vida y tiene nueve acumulados ya. Y ahora nos falta nada más. Dar el cambio de batuta. Se termina nuestro turno. Vámonos al turno dos de Astra Militarum. La verdad, Laura, la tiene muy difícil. Los puntos de mando definitivamente no le van a ayudar porque vamos a estar utilizando esas reglas. El que tiene que hacer un chequeo de mando para ver si logra no romperse es precisamente el comisario el cual lo logra y también Priscila. Se reincorpora pese a todas las heridas y empieza con sus labios llenos de sangre a gritar órdenes a través de las ventanas y escotillas. A poner todo en acción. ¿Pero qué creen, señores? Las fuerzas de Astra Militarum han fallado en activar una de las torretas de defensa. Nada más van a poder activar una de ellas, la que está todavía bajo control de ellos. Eso puede ser una gran diferencia. Movilización. El Ruggledorn se mueve adelante a contender objetivo. Priscila, con su carácter temerario, se une al escuadro de infantería para ir adelante. El que se repliega es el comisario, imposibilitado de poder ya tomar control de las fuerzas de artillería del Battle Cannon que está ahí justo en las orillas del búnker. Es ahora el turno del Ruggledorn que ya después de haberse movido concentra fuego principal contra el Hecaton con excelentes impactos en sus cañones principales. El resto de las armas van contra los pioneros. ¿Por qué no? Yo hago a final de cuentas mis tiradas de salvación tratando de salvar lo que queda del Hecaton, pero lamentablemente no va a ser completamente destruido. Afortunadamente no explota, lo contrario, se mantiene en una sola pieza, nada más un solo boquete. Un anillo incandescente y adentro el orificio por el cual empezamos a ver que emergen llamas, los gritos adentro de la tripulación. El resto de las armas descargando su metralla sobre mis pioneros, los cuales resisten afortunadamente todo ese tipo de lluvia de fuegos. No sufren nada, logran evadir esos ataques. Sí, lástima por Halford. Ese sí terminó en su negro destino. Atrás el sentinela va a disparar su cañón de plasma contra mis Thunder King. Dos impactos en esta ocasión, uno de ellos va a ser exitoso. El cual vamos a intentar salvar, ¿por qué no? Pero fallamos, vamos a sufrir dos puntos de daño en uno de mis nanos blindados. Desde atrás el Wyvern, fum fum fum, nuevamente descargando esos morteros al cielo y sobre mis fuerzas de infantería. No el número de dados que Laura hubiera querido tener. Algunos de estos impactos salen muy desviados. Y aquellos que caen resisten rápidamente con las armaduras y la protección que puede ofrecer la trinchera. Realmente no es ninguna en este tipo de circunstancias. La infantería, todos ellos con la orden de primera línea, segunda línea, descargan toda su furia. También con sus last guns. Y a final de cuentas son cinco impactos. Nada más uno de ellos se va a premiar con una baja. Y es Siegfriedo, el obtuso, el hijo de la señora Marta, que termina cayendo en este campo de batalla. Mi segunda pérdida, por así decirlo. Vámonos al turno dos de mis enanos. Los chicos de Voltan y se darán cuenta, se nos olvidó disparar el cañón de Balcanon. Pero no desesperen, no hay problema. Lo recordamos en unos minutos que veremos precisamente esa interrupción de nuestras acciones para descargarse a furia. Por cierto, ganamos dos puntos de victoria. Ya una vez por control de objetivos en este cierre de la fase de mando. Y movemos adelante a nuestras unidades. El Sagittor, el Sagittauro. Se mueve adelante, máxima velocidad permitida para poder desembarcar a Gromnik. Que sale con su escuadra de Berserkers justo en la trinchera. El resto de mis muchachos por el momento no se han movido, pero sí los vamos a avanzar un poco más. Mis pioneros también llegan a pegarse allá atrás para tratar de enfrentar al cañón el Balcanon. Y ahí está ya el movimiento de nuestros guerreros, los Harkin, que también van de cacería. Estamos buscando a esos héroes, recuerden. Pero es en este momento cuando recordamos lo del Balcanon. Y si nos cobramos inmediatamente esas acciones, Laura lo redirige y apunta hacia la escuadra de infantería. Tal cual donde estaban, consiguiendo seis impactos más tres más dos. Así nada más, porque son dos escuadras de cinco realmente lo que están pasando. Así es que a final de cuentas son una lluvia de impactos que nos llevan a perder la mitad de la escuadra. Vayan el chequeo de Battleshock, así es que van a quedar desmoralizados. Regresando entonces a nuestras acciones, Laura entonces empieza a recibir los impactos de mi Sagitario contra el Rogaldorn, que es mi víctima principal. Un solo impacto, el cual afortunadamente para los chicos de Astro Militarum resisten. El blindaje aguanta eso y más. Es el turno de mis Thundercand, al cual apuntan sus cañones de energía contra el Wyvern, que está allá atrás. Un solo impacto va a ser exitoso, pero también es absorbido por el blindaje de los tanques de Astro Militarum. Un poco desmotivado, pero los enanos siguen con furia en los ojos. Mis sobrevivientes de la escuadra de infantería, mis guerreros, abren fuego contra la infantería donde está ya la comandante del ejército, Priscila. En total dos bajas, dos soldados de Cádiz entregan su vida por la bandera. Y sí, uno de estos de precisión con mi rifle de energía. Ahora es el turno de mis pioneros, los cuales abren fuego también con todo lo que tienen contra esa misma escuadra de infantería. Aquí está la dosis de disparos, incluyendo el cañón de energía. A final de cuentas, sí vamos a hacer cuatro daños. Laura intenta frenarlos, no consigue frenar ni uno de ellos. Todos estos soldados también son abatidos por la lluvia de fuego de los enanos. La venganza se le ve en los ojos. Vamos a pasar a la fase de asaltos. ¿Por qué no? Y son las motocicletas las primeras que van a declarar eso. Lamentablemente van a fallar esa distancia de carga. Si es que se van a quedar expuestos ahora sí que a lo que dictamine el Ruggledorn, que está justo atrás de ellos. Y con eso nos vamos al turno 3 de Astra Militarum. No hubo mucho progreso de mi parte. Creo que perdoné bastante, pero sí sufrí algunos daños que me bajaron el poder de fuego. Laura hace sus chequeos, por cierto, de moral de las unidades que son pertinentes. Desafortunadamente las dos, gracias a Priscila y al comisario, logran pasar esos chequeos. Gana, a final de cuentas Laura, 3 puntos de victoria, lo cual le va a llevar ya 4 en total. Con eso pasamos entonces a la fase de movimientos. Priscila levanta su espada de energía y guía a sus hombres en carrera para tratar de recuperar el cañón, el Battle Cannon, en esta fase de disparos. Mientras que el comisario también recibe sus órdenes y se repliega para asegurarse de que el otro cañón no quede desactivado. Es entonces cuando Laura también decide mediar la situación con el Sentinela justo a la mitad de las dos fuerzas. El Wyvern se queda atrás. Como soporte y adelante podemos ver al Ruggledorn que no hace más que girar para encañonar todas sus armas a donde están las unidades enemigas ahora, justo en la trinchera. Los primeros disparos son precisamente contra mis muchachos que están expuestos en el centro con el Battle Cannon y Laura consigue a 4 impactos. Yo trato de agacharme, los enanos no necesitan hacer mucho esfuerzo para hacerlo, pero sí me cuestan 3 de mis hombres, 4 de mis hombres de hecho. Así es que van a quedar 2 vivos nada más en compañía de Gromnik, mi líder. El Cascanueces que no hace más que refunfuñar mientras ve la situación desplomarse. El otro Battle Cannon ya puede activarse afortunadamente, así es que abre fuego contra mi escuadra de Warriors Harkin y reciben una muy buena dosis, un muy buen castigo. Lamentablemente mi escuadra va a ser completamente barrida después de que recibo esos impactos. No queda ni uno de pie. El Ruggledorn entonces decide separar su fuego cañón principal hacia el frente contra mi vehículo. Recordar que le dan puntos de victoria adicionales. El resto de las armas va contra las motocicletas. Recibo en total 7 impactos, pero hay que recordar que estos hacen doble daño. No consigo lamentablemente salvarlos. No explota mi Sagittauro, pero sí le va a dar ese punto de victoria adicional a los Astra Militaro. Los sponsors de Heavy Volters y los Heavy Stubbers giran también para disparar contra mis motocicletas. 3 impactos van a ser exitosos. Termino recibiendo un daño que voy a acomodar en aquella motocicleta, por cierto. Ahí están dos marcadores, pero no se preocupen, al rato nos damos cuenta, quitamos un marcador extra, porque si nada más fue un punto de daño. El comisario Sheldon desenfunda su pistola de plasma y el sargento de la escuadra también abre en fuego. Exitosamente, afortunadamente, Sheldon logra pegarle a uno de mis Berserkers, que no consigo salvar ni de milagro. Estos muchachos tienen salvaciones de 6. Sí, hay cobertura, pero de nada nos sirve con un 1. Ahora el resto de la escuadra, esos muchachos, van a final de cuentas a concentrar fuego. Laura decide concentrarse en los Thunder King, que reciben todas las disparos, incluyendo un Melta, un plasma, otra pistola de plasma. Es un verdadero circo lo que están haciendo. Mis muchachos tienen buenas armaduras, pero contra un Melta y plasmas es muy difícil resistir este tipo de impactos. Los pierdo a uno que ya está venido, termino perdiendo a otro más con sus 3 puntos de vida y el último queda con un punto de daño. El que sobrevive lo hace con mucho rencor y con sangre en los labios. Ahora es el turno del Sentinela, el cual apunta a su cañón de plasma hacia donde están mis motocicletas, consiguiendo dos impactos. Y nada más, uno de ellos va a ser exitoso, a final de cuentas dando los 2 puntos de daño que necesitaba la motocicleta para poder ser víctima de las consecuencias y de los resentimientos de un enano que perdió sus contratos corporativos. Vamos ahora a la resolución de acciones del Wyvern, que desencadena un bombardeo aéreo. A final de cuentas, todo lo que sube tiene que caer y efectivamente llueve sobre mis muchachos. Pierdo al último sobreviviente de los Berserkers y mi líder, Gromnik, recibe un par de impactos a la hora de ser catapultado por estas detonaciones justo en medio de las trincheras del Imperium. Con eso nos vamos al turno 3 de las Ligas de Voughtan. Espero poderme recuperar, ya no tengo mucho poder de fuego dado los resultados del turno anterior. Chequeos de moral, lamentablemente mis soldados están muy desorientados. Nada más el Thunder King logra pasar ese chequeo, pero incluso Gromnik, mi líder, falla y está en Battleshock. Mi motocicleta también falla si es que tenemos 3 unidades, o mejor dicho, lo que sobrevive de 3 unidades, rotas. Y lo que significa es que realmente no van a poder dar puntos de victoria por control de objetivos en la zona frontal. Nada más voy a ganar control de uno solo de los marcadores y es precisamente el que controlaba el Sagitaur atrás. Si es que tenemos 3 puntos de victoria acumulados, que realmente ya no son nada para el turno 3. Pero bueno, vamos a los movimientos. Vamos adelante nuestros Warriors, los Harkin, junto con mi comandante Gromnik. La motocicleta, el pionero, va a entrar a protección de la muralla, de la trinchera, esperando estar lejos de la línea de tiro del Ruggledorn. Y la única manera de hacer esto es conseguir una carga exitosa contra el comisario. Pero paso a paso, vamos a los disparos y es mi Thunder King el que abre fuego contra el Ruggledorn. Nada más le quedaban 4 puntos de vida, pero fallo en mi impacto. Tengo penetración 7, así es que no esperaba grandes resultados de ese cañonazo, pero era mi última esperanza. Mis soldados, mis guerreros también intentan disparos contra la escuadra de infantería, pero fallan. Y es entonces Gromnik, mi comandante, el que tiene que entrar a disparar la tecnología Volkite en su máxima expresión. Y ahí están los disparos, logramos eliminar al chico del radio, del escuadra. Y ahora sí, señores, vamos con la motocicleta. Vamos a ver si logramos eliminarlos. No me conviene eliminarlos en ráfagas de disparo, pero viendo mis tiradas, creo que va a ser difícil hacerlo. A final de cuentas, si logramos eliminar a uno de estos soldados de infantería, al líder, al sargento, queda el comisario expuesto con dos daños. Después de la metralla lo vemos caer. De hecho, nos hace pensar que sí lo hemos eliminado, pero se levanta de ese charco de sangre con los dientes apretados, listo para enfrentarnos, desafundando su espada de poder. Es nuestro turno y vamos a declarar cargas, porque es la única manera de salvar nuestro pellejo. Ahí están las distancias. Afortunadamente, a esta distancia de tres pulgadas, prácticamente es imposible fallar, a menos de que lográramos un doble uno. Pero todas nuestras unidades consiguen entrar en combate. Vamos a resolver, de hecho, el que debió haber empezado eran precisamente las fuerzas de Astra Militarum. Laura debió haber declarado la primera carga, pero bueno, nos adelantamos. Nosotros declaramos la primera confrontación con nuestra motocicleta, pero tristemente hacemos nada más un solo golpe exitoso y Laura se defiende bastante bien. Así es que el comisario, pese a todas las heridas, mueve bastante bien la espada. Priscila enfrenta a dos de mis hombres, mis dos guerreros sobrevivientes, con dos muy buenos golpes de su espada de poder. Y intento salvaciones, pero no van a ser suficientes contra ese AP-2 que tiene su espada. Si pierdo a mis dos hombres en esa confrontación, ella todavía gira y señala con su espada a Gromnik. Y Gromnik no hace más que enfurecer. A final de cuentas, también Gromnik recibe sus golpes de las escuadras de infantería, pero resiste. Entre su armadura y su agilidad, podríamos decir, es el calificativo, cuando menos eso lo dijo su mamá. Tiene mucha agilidad, eso le dijo. Pero el ataca de regreso, después de haberse sacudido esos golpes y logra concretar con gran habilidad tres buenos golpes. La escuadra completa de Kadiakai. Nada más quedan los dos comandantes, frente a frente. Nada más saldrá uno vivo, cuando menos eso es lo que está en sus mentes. Turno del comisario Rosco, el cual utiliza también su espada, blandiéndola justo enfrente de la motocicleta, nos termina haciendo dos puntos de daño. Mis dos enanos desorientados, volteados a los alrededores, no alcanzan a ver al resto de sus hombres. Ellos se sienten ya solos en el campo de batalla. Están abatidos, cansados. Y así nos vamos al turno 4 de Astra Militarum. No creo, la verdad, poder sobrevivir a esta confrontación, porque Laura está de hecho ya ganando tres puntos de victoria adicionales, los cuales yo no voy a poder ni remotamente alcanzar. Gromnik, en su poca sensatez, voltea a los alrededores y recibe las palabras de Priscila, que les dice, está solo en este campo de batalla. Entrega tus armas y tú y tus sobrevivientes podrán replegarse. Y estos son los nuevos términos del imperio, ¿cómo ves? ¿Los aceptas? Gromnik es testarudo por parte de su madre, pero también es dócil de parte de su padre. Así es que a final de cuentas decide entregar las armas y aceptar los términos del imperio. La victoria es para Astra Militarum. Y así se escribe un renglón más en los libros de la historia del imperio, en la que la 254a, la compañía de Cadia, termina siendo victoriosa, siendo en aquel momento la líder del grupo, la comandante Priscila Oppenheimer. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.